Un momento, gracias por estar con nosotros. Queríamos conocer un poco el objetivo de tu visita acá en Costa Rica. ¿Qué has hecho? ¿A qué venís precisamente también? ¿Y si es parte de esta campaña siempre de la denuncia internacional de la situación de los presos políticos? Actualmente estoy en Costa Rica. Fui invitada para participar en un foro de Ideas Labs. Y ha sido un momento muy especial, porque Ideas Labs aquí promueve el tema de la libertad en todo el sentido, económico, libertad de prensa. Y es un tema que para nosotros como nicaragüenses es sumamente importante y crucial. En un momento en el que el país sufre de la peor crisis sociopolítica. Y básicamente cada vez que tengo la oportunidad de viajar a diferentes foros, ocupo los espacios para elevar nuestras voces alrededor de la libertad incondicional de las personas presas políticas en Nicaragua. Estamos hablando de que hay más de 190 personas presas políticas, entre ellas también sacerdotes de la Iglesia Católica. Hay estudiantes, campesinos, mujeres líderes, activistas, candidatos a la presidencia, personas de negocio. Y nuestro llamado como familiar es que mientras se da esa liberación incondicional, se deben garantizar la integridad física, espiritual, pero también se deben garantizar los derechos de nosotros como familiares. Berta, ¿qué representa el hecho de que el régimen presentó a varios de los precandidatos presidenciales? Anteriormente presentaron a Félix. ¿Qué mensaje quiere dar el régimen con la presentación de estos presos políticos? Sí, yo el día de ayer miré muy consternada esas imágenes. Recordé la experiencia que vivimos nosotros en el caso de mi esposo Félix Maradiaga, cuando el pasado primero de julio, después de que él me había comunicado en la última visita de que haría una huelga de hambre, ¿verdad? Hice esta conferencia donde mostramos también esta imagen narrada de parte de la campaña de Sea Humano. Al día siguiente el régimen mostró a Félix, ¿verdad? Y los titulares y los comentarios de los medios oficialistas era insistir en que él se encontraba en perfectas condiciones. Entonces lo que miramos ayer fue algo muy similar, ¿no? Donde los familiares de las personas presas políticas del Chipote, el día lunes habíamos dado una conferencia de prensa para denunciar las condiciones en las cuales estaban particularmente el hecho de que nos dimos cuenta que las raciones de comida estaban siendo sumamente escasas y pues las condiciones de tortura persisten dentro de la celda sin material de lectura, sin escritura, sin ni siquiera poder tener una Biblia. Entonces cuando miramos esta respuesta del régimen al día siguiente, donde los muestra, ¿verdad? Vas utilizando una figura legal que ni siquiera existe, o sea, con procesos arbitrarios donde ni siquiera se les comunicó a sus abogados. Para nosotros como familiares es una forma de que el régimen utiliza para deslegitimar la denuncia y la advertencia que los familiares hemos estado haciendo. Entonces, por una parte, ¿verdad? Insistimos, estas imágenes son una muestra de lo que estamos diciendo es verdad. O sea, nuestros familiares han perdido entre 40, 50, 60 libras de peso, ¿verdad? Tienen un semblante de dignidad. Eso creo yo que siempre le hemos dicho que ellos están firmes en su convicción de que son inocentes, ¿verdad? Sin embargo, pues insistimos, la forma en que lo hacen es muy similar a una intención de causar daño. Y por supuesto, pues por otra parte, nosotros que teníamos más de 14 meses de no poderles ver, pues representa también un alivio. Y seguimos insistiendo. Queremos ver también a las mujeres presas políticas que han estado en confinamiento solitario durante más de un año. Queremos ver al resto de personas presas políticas que están tanto en el chipote como en casa por cárcel y quienes también están en condiciones de riesgo sin obviar, por supuesto, también las personas que están en los diferentes sistemas penitenciarios que sufren tortura, que sufren tratos crueles y cuyas vidas también están en riesgo. ¿Por qué crees que no las hayas presentado a las mujeres? También a las presas políticas, porque muchas de ellas son también personas de la tercera edad. Incluso no solo están en el chipote. Hay otras mujeres que también están en las cárceles, por ejemplo, en La Esperanza o en Granada. Bueno, esa es la pregunta que hacemos al régimen. Que las muestren. Es nuestra demanda como familiares, ¿verdad? Porque es su derecho. Yo creo que, espero, ¿verdad? Que no sea porque quieren ocultar los daños graves en los cuales están. Pero nuestra denuncia sigue siendo esa. E insistimos, mientras se da la liberación incondicional porque son inocentes, debe garantizarse el resguardo de su integridad y de su bienestar. Y es algo que hemos estado advirtiendo y demandando y seguiremos haciendo. A nivel internacional, ¿qué refleja también esto que sucedió el día de ayer en Nicaragua? ¿Qué le piden a la comunidad internacional cuando Colombia el día de ayer emitió un comunicado en la Cancillería de Colombia? Y también, ya que estás aquí en Costa Rica, ¿qué le decís al presidente Chávez también? Bueno, como familiares, hemos estado pidiendo la solidaridad internacional. Hemos estado pidiendo a gobiernos, instituciones, organizaciones defensoras de derechos humanos a que nos ayuden a salvarle la vida a nuestros familiares. Y ese es el mensaje que tenemos para la comunidad internacional. Que utilicen todos los mecanismos disponibles que hay para lograr que nuestras familias se reencuentren, para que estas personas sean liberadas. Creo que no podemos hablar de una transformación democrática del país mientras hayan personas presas políticas. Yo creo también que es importante que se procuren estos espacios de encuentro y de acercamiento al régimen para hacer un cambio en este rumbo en el que lleva el país. O sea, estamos viendo que el régimen ha mostrado un completo aislamiento cuando se trata de hablar de derechos humanos. Entonces, yo creo que esto que manifestaba Colombia ayer creo que es una oportunidad que se tiene que considerar y yo espero que realmente sea para hablar de derechos humanos, sea para hablar de la liberación de las personas presas políticas. Y en el caso de Costa Rica, pues yo personalmente estoy muy agradecida porque hemos visto a Costa Rica como un país hermano que ha abierto las puertas para recibir a miles de nicaragüenses que han tenido que salir del país para resguardar su seguridad, para buscar oportunidades, ya que en Nicaragua es imposible. Y yo espero que este país continúe respaldando al pueblo nicaragüense, que se logre, en verdad, tener facilidades para tantas personas que han tenido que salir al exil. Y yo espero también, y esto es algo que hemos conversado con Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, con quien hemos hecho equipo en este esfuerzo de hacer alvoquese internacional, también de poder venir a conversar con las autoridades aquí en Costa Rica, contarles nuestra historia, compartirles el dolor que sentimos como familiares y compartir también la urgencia que hay por alcanzar esta liberación de las personas presas políticas. ¿Crees que la posición de Colombia se haría ante un posible diálogo con Ortega? ¿Ustedes estarían dispuestas a participar en eso? Nosotros como familiares, lo único que pedimos es que nos ayuden a salvarle la vida a nuestros esposos, padres, madres que están presas. Yo creo que bajo estas circunstancias tienen que haber espacios donde colegas, donde otros estados puedan acercarse al régimen e insistimos, ¿verdad? Esto es una conversación acerca de derechos humanos, acerca de salvar vidas que están en peligro. Y no podemos avanzar hacia otros temas en el país si no se logra la liberación de nuestros familiares. Ninguna autoridad de Colombia ha mandado un mensaje, un correo a los familiares o a las organizaciones de los presos políticos. ¿Y qué significa para ustedes como familiares de presos políticos esa misión humanitaria? ¿Qué es para ustedes eso? ¿Qué refleja según esa palabra de la Cancillería colombiana? Sí, nosotros no conocemos, o sea, no tenemos ningún tipo de acercamiento. Creo que esto es algo que se está manejando incluso dentro del sistema interamericano, ¿verdad? Y yo creo que como familiares preferimos que así sea, ¿no? O sea, nuestra posición es de demandar la liberación incondicional de nuestros familiares. Y nuestro llamado a la comunidad internacional es que nos ayuden a lograr el reencuentro y el resguardo de la vida de las personas presas políticas. ¿Cómo se podría lograr eso? Porque se han hecho varios esfuerzos a nivel internacional. ¿Cómo? Yo quisiera poder tener respuestas. Desafortunadamente, lo único que tengo es mi voz. Y voy a seguir alzando mi voz para lograr la liberación de mi esposo y de las demás personas presas políticas. ¿Cómo ha sido, Berta? Ya más de un año que no ves a tu esposo porque tu condición también te denunció el gobierno o la dictadura más bien de Ortega. Es difícil. Es difícil tenerse que despertar cada mañana preguntándose cómo están. Preguntando que si están bien, cuándo será la próxima visita. Es difícil tener que explicarle a tu hija de nueve años que su papá no está con ella porque está trabajando por Nicaragua como Alejandra siempre lo ha reconocido. Sin embargo, a pesar de todo el dolor que esto nos causa como familiares, encontramos fortaleza en la dignidad con que ellos se han mostrado. Saber que ellos permanecen firmes en su convicción de que no han hecho ningún delito, que son inocentes y que estaban trabajando por lograr un cambio en nuestro país. ¿Cuándo fue la última vez que vio a tu esposo? Personalmente, la última vez que logramos ver a mi esposo Félix Maradiaga fue en marzo del 2020. Después que él regresó a Nicaragua, le retiraron su pasaporte y no pudo salir del país. Y la última vez que hablamos con mi esposo por teléfono fue el día antes de que lo secuestraron, el 8 de junio del año pasado. Y durante estos 449 días, no hemos podido tener, mi hija, mi suegra y yo, ni siquiera una llamada telefónica, ni una carta, ni siquiera un dibujo de nuestra hija de nueve años. Gran palabra de Berta Valle, quien esta mañana se encuentra reunido con periodistas independientes que estamos acá en Costa Rica, pero también con medios de comunicación de acá, de Costa Rica, para poder informar sobre esta denuncia que está haciendo a nivel internacional sobre la situación de los presos políticos en Nicaragua y sobre todo la demanda que hacen a nivel internacional. Bueno, de esa manera nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en estos momentos. Berta va a continuar con reuniones de trabajo precisamente acá en Costa Rica para continuar con esa demanda internacional pidiendo la libertad de los presos políticos y dando a conocer, por supuesto, las demandas y las denuncias de los presos políticos sobre la situación en que viven. Esto es, muchas gracias por haber estado con nosotros y a todos nuestros seguidores de Nicaragua actual. Bueno, ya conversamos un poco afuera, pero quería reiterar este trabajo que estamos haciendo los familiares de las personas presas políticas para lograr la liberación incondicional de nuestros familiares. Hay más de 190 personas presas políticas en este momento en Nicaragua. Gracias. 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 Gracias.